¿Qué tal Madridista hasta la muerte? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para apoyar a nuestro Real Madrid. Empecemos. Vale, vale gente, vamos con el minuto a minuto de Kylian Mbappé porque la cosa está que explota y nos levantamos con un millón de noticias que hay que darlas, un millón de informaciones que hay que contarlas y toca hablar sobre esto porque Mbappé cada día está más cerca. ¿Día, horas o minutos? Vamos a ver, Mbappé, vamos con la, bueno aquí de partidazo de COPE, ¿vale? A ver qué dice el partidazo de COPE, el bono que Kylian Mbappé recibirá del PSG se pagará en cuotas. Si es jugador del PSG, pasada la medianoche e incluso si deja el club después, todavía tendrán que pagarle en el transcurso de la temporada. Dice el partidazo de COPE, madre mía, madre mía, la humillada que se está pegando el PSG, esto se llama karma en su máximo esplendor, es que lo merecen tanto, cabrón, en serio, después de lo que le hizo al Real Madrid PSG con su campañita anti-Madrid-Zeferin. Tienen todo lo que se merecen, pero merecidísimo y ahora Mbappé sacándoles dinero y el Madrid mirando. El Madrid pudo haber lanzado la oferta y haberse llevado a Mbappé hace 10 días, pero no lo hizo para que el PSG cobrara, le pagara a Mbappé esa prima de fidelidad que les va a doler en el alma. Es la realidad, las cosas como son, cada día Mbappé más barato y el PSG al carrer. Ahora vamos con una información de Rodra, a ver Rodra que dice, los jugadores del Real Madrid quieren a Kylian Mbappé ya, este Rodra es de relevo, es informador de relevo, vale. Dice, los jugadores del Real Madrid quieren a Mbappé ya, ellos creen que él es la pieza final que el equipo necesita. O sea, los jugadores del Madrid saben muy bien de que un futbolista como Mbappé hace falta en el equipo, referente totalmente de ataque, si con Mbappé arriba vas a tener un referente impresionante de ataque, que contra el Barça hubiésemos visto mil maravillas, vale, es la realidad. Ellos saben que contra el Barcelona hubiesen caído tres goles mínimo, el resultado súper engañoso, pero es lo que merecemos cuando no tenemos un 9 hace tantos años, es lo que hay, es la realidad, es la realidad. Igual el equipo también sabe muy bien de que calidad no falta, o sea, el equipo sabe muy bien de que el mediocampo está súper bien, ya con Chubamení, Camavinga, Bellingham, la cosa ha mejorado muchísimo, pero lo que hace falta es un referente al ataque que haga la diferencia, es la realidad. Ellos están concientizados de que hace falta arriba alguien que sea el que defina y el que concrete las jugadas, también un jugador que arrastre marcas y no solamente sea Vinicius, ¿no? Y sería importantísimo, porque ellos quieren ganar Champions. Hay uno que otro jugador que se le ve confiadísimo, como ya ha ganado la Champions, están exaltados y están en gran, se sienten creciditos, por así decirlo, pero eso tiene que terminar ya, tiene que terminar ya. Ahora vamos a escuchar la información de Rodrigo Faez, gente de ESPN, vamos a ver qué dice Rodrigo en su canal de YouTube, vayan a seguirlo, Rodrigo Faez, suscríbanse como yo y denle me gusta al video, a ver qué dice Rodrigo, vamos a reaccionar a lo que dice Rodrigo, porque siempre tiene muy buena información por parte de Rodrigo de ESPN, a ver. Porque el Real Madrid quiere tenerlo todo, todo, todo ya hecho antes, o por lo menos ese es el deseo a día de hoy, del inicio de la liga, en ese partido entre el Atlético de Bilbao y el Real Madrid en San Mames. Creo que además es algo normal, es algo que cae de cajón, y que es algo que te deja entrever una cosa que creo que es importante. La clave es esta semana, porque si no lo cierras esta semana, olvidaos de oficializaciones, etcétera, 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 la semana antes de Bilbao. Y que puede ser que se amplíe, no digo que no, pero también puede ser que diga, oye, no hay oficializaciones porque no hay traspaso esta semana. Es decir, porque el Paris Saint-Germain pide un dinero, que no sabemos cuál es, porque os lo dije el otro día, el diario Marca informó de 250 millones de euros. Nuestro compañero Julián Logans dijo que, compañero y amigo además, dijo que ellos no tenían esa certeza desde París, que fueran 250 millones de euros, por lo cual nosotros no informamos, nos haremos eco de la información de los compañeros y amigos del diario Marca. 250 millones de euros dicen ellos. Bueno, nosotros no tenemos esa cifra porque no hay cifra para nosotros. Entonces, respetando a Marca, obviamente, cada uno insisto que tiene sus informaciones. Bueno, yo creo que Marca se está copiando desde la información de PSG Community. Eso es lo que yo pienso. PSG Community desde el 22 de junio está diciendo que son 250 millones con 50 millones de bonos. ¿Vale? 250 millones con los 50 millones incluidos de bonos. ¿Vale? Y lo dijeron el 22 de junio los de PSG Community. Tengo entendido eso. ¿Vale? Que Florentino y el emir de Qatar habían pactado 250 millones por el fichaje de Kylian Mbappé. ¿Vale? Vamos a ir escuchando. Pero vamos a ponernos en el caso de que son 250 millones, que yo no tengo por qué dudar de la información del diario Marca. Es esta semana en la cual unos y otros se tienen que poner de acuerdo. Porque si no ya estaremos hablando de que los plazos se están dilatando y que el Real Madrid tendría que buscar o no, o no, un recambio para esa opción de Kylian Mbappé. Y por eso esta semana es clave. Al final, Mbappé quiere ir al Real Madrid. Y el Real Madrid quiere ir a por Mbappé. Pero ahí es donde entra el PSG. Dice, oye, yo como vendedor necesito que llegas aquí. Y el Real Madrid dirá, yo como comprador solo llego hasta aquí. Que se pongan de acuerdo y que si Alkelaifi tiene que bajar, porque el tiempo corre en contra del PSG, que baje. Y si Florentino tiene que buscar dinero donde no lo hay, que no lo sé, pues tendrá que hacer un esfuerzo si quiere Mbappé. Más que nada porque el PSG, que está filtrando en los últimos días informaciones de que si el Liverpool, que si otros equipos, etc. Yo ahora no les haría caso. Y de hecho os digo, aportando un poco más al caso, como os dije hace unas semanas, que yo no veo al Liverpool entrando en la puja por Mbappé este mismo verano. Y os lo dije, os lo comenté. La última información que tengo sobre el Liverpool es que no va a acceder a eso que están reportando desde Francia, de acceder a tener a Kylian Mbappé un año, ¿para qué? ¿Para luego llevárselo el Real Madrid? O sea, es que no tendría sentido. Otra cosa es que digan, mira, el Pepín ha excedido un año y negociar. Lo del Liverpool no tiene ningún sentido porque Mbappé no va a ir a jugar el Europa League. Es un debate sin sentido. Ni siquiera merece que se comente eso. O sea, Mbappé no tiene en la cabeza jugar el Europa League ni de coña. Ni de coña. Viendo que Haaland quedó campeón de la Champions, por favor. Estamos al final, pero con una opción de compra o algo así. No lo sé, es una paja mental. Esto sí que es un triple el que me estoy lanzando. Pero a mí la información que me llega es que Liverpool no está ahí porque Kylian Mbappé solo quiere ir al Real Madrid. Y sabiendo que el Kylian Mbappé solo quiere ir al Madrid, que el Madrid quiere a Mbappé, que Mbappé ahora mismo está entrenando con los no habituales, que está apartado del primer equipo. Yo entiendo y sigo pensando que lo normal es un traspaso al Real Madrid. Pero claro, también entiendo la otra parte, el PSG, que si el Real Madrid no llega a algo cercano a lo que está pidiendo el PSG, que no haya nada. Y veremos cómo soluciona eso los Mbappé, su clan y el PSG. Vale, la conclusión de Rodrigo de ESPN, prácticamente, también hay que decirlo, que el Madrid quiere fichar a Mbappé antes de que comience la liga. O sea, antes. Esta semana es clave, pero la próxima semana ya es la decisiva. La próxima semana después de esta, es en la que se tiene que oficializar a Mbappé. Se tendría que hacer. Porque no van a hacerlo, ni el PSG tampoco, cuando empiece la Liga Juan, ni cuando empiece la Liga Española. Entonces, estamos atentos con la última información, porque la verdad es que ya falta poquito. También, ahorita subo un video, más informaciones que encontré por ahí, pero tengo que ir recogiendo las ideas. Y estamos atentos. Un saludo, madridista hasta la muerte. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta al video, y por favor darle a la campana de notificaciones para que les lleguen todos los videos, gente, es muy importante. Abajo les dejo un enlace en los comentarios para que se unan al canal como miembros. Ayudaría muchísimo a todo el contenido. También pueden aparecer aquí en la pantalla, su nombre, siempre, y estamos hablando gente. Este canal es puramente del Real Madrid. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Dale por favor a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos. Si eres un madridista hasta la muerte.